este camino del mejoramiento personal lo de intentar cambiar tus hábitos y mejorar tus hábitos y mejorarte como persona es todo un reto creo yo y es toda una montaña rusa en el momento en el que crees que estás avanzando y que vaya estás llegando a un momento en el cual tienes mejor control de tus emociones mejor control de tus habilidades blandas mejor control de tus habilidades duras etc algo sucede que te demuestra que todavía tienes mucho por aprender y ese algo no necesariamente es malo digo me ha pasado que explotas en una reunión o te das cuenta que manejaste una situación de una manera en que pudiste haberla manejado mejor o como es este caso lees un libro y te das cuenta que nada de lo que nada lo que dije es mentira estás avanzando y poco a poco vas vas mejorando sin embargo todavía te queda mucho por aprender y esto fue exactamente lo que me pasó a mí después de leer el libro del cual platicaremos en este vídeo los cuatro acuerdos de miguel ángel ruiz sin embargo ahorita regreso contigo porque tengo que preparar mi desayuno si no estoy corriendo con te reloj si me hace tarde si este es tu primera vez en el canal bienvenido mi nombre es jorge en este canal platicamos justamente de mejoramiento personal productividad y cómo utilizar mejor nuestras herramientas tecnológicas así que comencemos ya terminé de ensayunar pero ya es hora de empezar el día así que acompáñame y ahora te platico qué opina del libro va comencemos con el primer acuerdo se impecable con tus palabras y a lo largo de mi vida he tenido que batallar con este tema de se impecable con tus palabras a lo largo de mi vida me han dicho mucho el que a veces soy muy duro a la hora de hablar muchas veces no lo quiero ser pero pues así suena y creo que algo que me sirvió mucho para ir mejorando esto es entender que en la cultura oriental la responsabilidad de la comunicación es del receptor es decir si tú me dices algo a mí es mi responsabilidad asegurarme de haberte entendido eso no sucede en la cultura occidental en la cultura occidental la responsabilidad de comunicación es del emisor si yo te digo algo a ti es mi responsabilidad que tú entiendas lo que te quiero decir el entender eso te obliga por así decirlo o al menos te hace responsable de las formas las palabras los modos etcétera no importa cómo lo quieras decir lo importante es lo que la otra persona te entiende no importa cuál sea la intención de tus palabras si son duras si la persona las entiende como duras es tu responsabilidad o mi responsabilidad como emisor corregir y hacer las adecuaciones necesarias para que se transmita el mensaje que yo quiero transmitir este acuerdo me como que me recordó ese tema ser impecable con tus palabras es fundamental para una comunicación efectiva y sobre todo para la construcción de relaciones saludables este acuerdo nos recuerda que nuestras palabras tienen un gran poder y que pueden generar bienestar y dolor tristemente en los demás es algo que yo he tenido que lidiar con y que poco a poco he ido mejorando y que te sugiero que si te lo dicen mucho tal vez el problema no está fuera tal vez el problema está dentro y no es un problema al menos yo no lo vi como un problema lo vi como un área de oportunidad algo que puedo mejorar que me va a hacer crecer en las relaciones interpersonales como líder de equipo y creo que como persona no es importante que seamos conscientes de lo que decimos como lo decimos y debemos aprender a comunicarnos de manera clara y efectiva este tema de hablar todo mundo puede hablar pero no todo mundo se puede comunicar este primer acuerdo justamente lo que nos pide es ser impecables con esas palabras cuidar cada una de las palabras que decimos no solamente hacia afuera sino también hacia adentro uno es el arquitecto de su propia narrativa si nos decimos muchas veces que somos malos para hacer algo eventualmente nos vamos a creer y vamos a ser malos no es lo mismo decir decirme soy malo jugando fútbol a que todavía no soy tan bueno jugando fútbol las palabras pueden ser ligeramente estrechas o estar ligeramente entrelazadas pero el significado abre una colección de oportunidades muy grande uno u otro o bueno uno abre una colección de oportunidades y el otro no este estas palabras que utilizamos para autocriticarnos una cosa es que sea una autocrítica constructiva y otra cosa es que sea una autocrítica destructiva hay que aprender a hablarnos no solamente hacia afuera sino hay que aprender a hablarnos de nosotros mismos con amabilidad compasión y como nos merecemos ok acuerdo número 2 no te tomes nada personalmente este tema de no tomarse nada personalmente creo que viene desde un punto psicológico del ego nosotros creemos ya lo dicho en algún otro vídeo nosotros le damos mucho más importancia nos damos mucho más importancia a nosotros mismos que la importancia que nos dan los de allá afuera insisto ya lo ya lo te ya lo dije en algún otro vídeo la verdad de las cosas es que a la gente no le importa tanto como nosotros creemos lo que nosotros hacemos grabar estos vídeos no a mí me da pena grabarlos afuera grabarlos en cuando estoy alrededor de gente sin embargo lo más seguro es que esa gente no le importe mucho que yo esté grabando un vídeo o no este es un tema en el que insisto creo que el nuestro ego al final del día nosotros somos el centro de nuestro mundo nuestro mundo gira alrededor de nosotros cuando la verdad de las cosas es que el mundo de las demás personas gira alrededor de cada uno de ellos eso hace que muchos comentarios terminen o muchos comentarios que nos hace la gente terminen siendo o no se los terminamos tomando como que van dirigidos especialmente a nosotros como personas y muchas veces lo que los demás hacen y dicen no tienen nada que ver con nosotros o incluso puede ser que se refieran a nuestro puesto o a nuestras acciones y no necesariamente a nosotros como personas no nos tocan a menudo nos tomamos las cosas de manera personal y permitimos que las acciones de los demás afecten esa autoestima ese bienestar emocional sin embargo debemos de aprender justamente darle esa separación y es algo que yo no me daba cuenta que hacía mucho desde que leí el libro lo empecé a ser como más consciente de ello no como que está esta actitud esta esta expresión esta frase a ver no lo hicieron en contra mía lo hicieron simplemente tal vez me afectó tal vez no estoy de acuerdo con esa acción pero no es en contra mía mía personalmente no este acuerdo yo creo que nos invita a practicar la empatía practicar la compasión hacia los demás reconocer que cada uno tiene su propia perspectiva del mundo en lugar de tomarnos las cosas de manera personal debemos aprender a ser comprensivos aceptar que las acciones de los demás son un reflejo de su propia realidad y no necesariamente de la nuestra nos invita o al menos a mí me ha hecho ser más conscientes de nuestras propias acciones y palabras no permitir que los demás nos afecten de manera negativa no ser más compasivos separar estas acciones que está tomando alguien de lo que como nosotros lo podamos tomar ver la acción como una acción y listo y si eso nos afecta poderlo hablar pero entender que no es la persona que nos está afectando de manera directa simplemente tomó una acción que desde nuestra óptica más allá de que puede ver las que equivocada no tuvo alguna afectación hacia nosotros no si aprendemos a no tomarnos nada personalmente podemos vivir de manera más libre más auténtica y sobre todo construir relaciones saludables y auténticas con los demás no y eso mis amigos es la razón por la cual no siempre trabajo aquí siempre hay una interrupción o la interrupción este vídeo no es el de un día en la vida de ese tiempo pero él es beto y él es el que edita todos los eres el mago que edita todos y cada uno de los vídeos que ven en este talento que está bueno en lo que beto hola beto está trabajando vamos a grabar el tercer acuerdo entonces un segundo ok acuerdo número 3 no hagas suposiciones este es un acuerdo que también lamentablemente batallado mucho con él creo que cuando alguien nos dice algo si además de todos nos tomamos las cosas personales asumimos que sabemos el por qué la gente nos lo dijo o sea asumimos que sabemos el por qué la gente actuó de cierta manera o de otra y asumir algo es el principio de cualquier gran equivocación muchas veces estas suposiciones y estos juicios son el inicio de conflictos y malentendidos que tal vez no deberían de estar ahí o nunca debieron de haber existido en un principio y muchas veces por el simple hecho de preguntar y aclarar las cosas nos podemos evitar eso nos podemos evitar ese conflicto creo que este acuerdo justamente lo que nos invita es a hacer a buscar eso aclarar las cosas a hablar las cosas a comunicarnos de manera más efectiva también justamente entender que la otra persona puede ser que esté asumiendo algo y por eso hay que ser hay que ser claros con nuestra comunicación muchas veces hacer preguntas aclaratorias cuando alguien te está diciendo algo hacer la pregunta de a ver estoy entendiendo bien yo percibo que me quieres decir esto estoy esto o leer el lenguaje corporal de la otra persona leer es su lenguaje corporal y saber que tal vez algo de lo que le estás diciendo no se está entendiendo y tomarte el tiempo para que lo entiendas de la manera correcta puede ser que cambie justamente tus relaciones interpersonales cómo te ven las personas y cómo actúas con base en sus acciones y decisiones ok acuerdo número 4 a siempre lo mejor que puedas creo que este acuerdo es algo que debería de regir nuestra vida es un buen recordatorio no para siempre dar lo mejor de ti siempre hacer lo mejor que esté en tus manos hay una frase que me gusta mucho honestamente no me acuerdo de quién es pero que dice yo no tengo problema con perder o ganar pero yo no tengo problema con perder si pierdo ante un oponente que es digno de haberme ganado todo bien pero si pierdo sabiendo que no de mi mejor esfuerzo entonces soy yo el que está mal no entonces de verdad perdí y es justamente no importa que hagas no importar negocios familia relaciones etcétera siempre da lo mejor posible que al final al final del día puedes decir gané o perdí pero di puse mi corazón en la raya para que las cosas salieran como yo querían que saliera creo que este acuerdo nos invita a practicar la autodisciplina a esforzarnos al máximo en todo lo que hacemos sin sin importar las circunstancias entonces yo creo que está este último acuerdo es justamente si vas a ser los otros tres lo tienes que hacer dando lo mejor posible dando lo mejor de ti para realmente poder ver un cambio en tu vida este libro de estos cuatro acuerdos insisto tal vez el libro per se no me no me encantó tanto me gustó a secas pero los cuatro conocimientos creo que valen mucho la pena y creo que llevan o te acercan un pasito más a ese camino como decía al principio muy turbulento del mejoramiento personal cuéntame ya habías ya has leído el libro cómo puedes aplicar este conocimiento a lo largo de tu vida o a lo largo de tu día a día hay algo que se me pasó hay algo que agregarías cuéntame en los comentarios si te gusta este tipo de contenido no olvides darle como te dije al principio darle like al vídeo suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos nos vemos pronto en los que siguen hasta luego